hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un look muy como minimalista muy sencillo y muy rápido por dos razones una voy en salida o sea me voy a arreglar para irme y dos no he comprado pestañas entonces sólo tengo unas pestañas chiquitas y siento que los looks como más dramáticos y más cargados se ven muchísimo mejor con pestañas grandotas hace como una o dos semanas atendía una chava una clienta y no se maquillaba mucho entonces quería algo muy simple pero si quería verse arreglada entonces lo que hice es que le hice un delineado como un poquito llamativo la hago así pues porque realmente es algo sencillo entonces lo que hice con ella fue hacer como una parte de su delineado metálico y la otra parte o la colita terminó en negro un poquito como de sombrita de transición o algo por el estilo para que no se viera tan desnuda la situación y pues eso es lo que me voy a hacer vamos a empezar preparando los ojos porque yo no los preparé que sabía que quería ser como un poquito más cafecito entonces no hice nada en mis ojos y voy a estar tomando este corrector de la girl pro conceal en el tono font y con este vamos a preparar nuestros ojitos porque con este y no con mi base o con el corrector clarito que me puse en mis puntos de luz porque quiero una base un poquito más cafecita quiero que mis ojos estén como más cafecitos entonces fuera a hacer el proceso como más rápido y así si ven ya tenemos como una base un poquito más cafecita después vamos a sellar bien rápido con una sombra más o menos del mismo color o con polvo traslúcido con lo que ustedes gusten y manden yo lo voy a hacer con una sombrita de más o menos un mismo color y voy a estar tomando la paleta de jackie hill de morphe y la original y voy a tomar este color de aquí que no tengo idea cómo se llama y con este voy a sellar y para dar un poquito como de intensidad un poquito más de definición voy a tomar este otro cafecito y lo voy a aplicar en la esquina externa de mí y si se dan cuenta estas sombritas nos dan como un efecto de un ojito más abierto más despierto se ve que estás maquillada pero no es como mucho entonces es lo que estamos buscando ahora y ahora puede ser tanto con sombras sombritas compactas puede ser con pigmento puede ser con glitter en esta ocasión yo voy a usar sombra líquida esta es de amor os liquid eyeshadow en el tono glitz es este como ronco esto es lo que voy a usar yo ya ni se ve el nombre ya está muy viejita pero lo que voy a hacer con esta es que voy a maquillar la primer parte yo creo que hasta tres cuartos de mi ojo más o menos de mi delineado y vamos a tratar de que sea pues no tan delgadito o sea que sea más o menos grueso para que se pueda ver que sea como el atractivo entonces con esta voy a hacer la primer parte de mi delineado tomé un poquito en la parte trasera de mi mano y con esto lo voy a hacer si desaparezco del cuadro es porque me estoy acercando mucho a mi espejo pero quiero que sepan que estoy haciendo un delineado yo lo estoy haciendo con rose gold porque siento que es muy neutro pero ustedes lo pueden hacer a mi este se lo hice con acuas ustedes lo pueden hacer azules verdes plateado dorado el color que ustedes quieran y después voy a tomar un delineador en gel este es de maybelline eye studio black is black se llama es el tarrito este y con este voy a hacer mi colita normalmente yo usaría un delineador de plumín o plumón pero siento que eso es como que no se pueden difuminar tanto y como que ponen la raya y ya no entonces lo que vamos a hacer con este es que vamos a hacer nuestra colita y al momento de traerlo hacia el delineado vamos como a difuminar un poquito que se combinen los dos y que se vea esa como transición del metálico al negro más o menos me explico esto lo estoy haciendo con una brochita angular esta también es de amor os y si no mal recuerdo es la 9 20 porque ya no se le ve nada ya no tiene nada si vamos bien difuminamos nada más esta parte de aquí para que se combinen ambos productos y esto mismo voy a hacer en este ojo voy a maquillar las pestañas inferiores y sólo voy a poner el cafecito que usamos en la parte externa lo voy a poner por toda la línea inferior y es todo lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer fuera de cámara para agarrarle tiempo al tiempo va a hacer enchinar y maquillar mis pestañas y voy a colocar pestañas postizas las últimas pestañas que me quedan y que creo que esta ya va a ser la última puesta son estas de bloom en el modelo double wispy ya están bien viejitas entonces eso lo voy a hacer fuera de cámara como para agilizar un poquito el proceso y ya regreso ya regresé, ya me puse pestañas postizas, me enchilé mis pestañas, me maquillé mis pestañas inferiores y para terminar los ojos sólo voy a tomar una sombrita como pues metaliquita, rosita, algo bonito creo que voy a escoger esta de aquí y la voy a aplicar en mi lagrimal y para terminar labios me voy a poner este labial de pink love que no sé cómo se llama lo compré en todo moda pero está súper bonito el tono más no trae nombres tengo dos labiales de que compré en todo moda que están súper bonitos los tonos y la marca es pink love pero pues no dice cómo se llama entonces pues, sorry, este es el que me voy a poner y este es el look de hoy realmente es algo como muy chiquito, muy... pero creo que está muy cute creo que está súper bien para una date por ejemplo si tienes algún brunch, algo por el estilo, si tienes un eventito, no sé, tengo un bautizo y es de día y no soy como que la persona más importante en el evento, algo así creo que está cute y pues que realmente son tonos neutros y como frescos entonces pueden quedar bien si eres de tez clarita, de tez un poquito más oscura si traes un outfit negro, más claro... creo que está padre en general y como les decía hace ratito, ustedes pueden hacer como sus combinaciones de diferentes delineados para darle como que ese toque diferente o sea que sí, traigo un delineado pero es un delineado diferente y no es el mismo negro que siempre me hago entonces... a mí sí me gustó, espero que ustedes también espero que les haya gustado este vídeo, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima, bye bye!